¿Sabías que en esta película usaron alrededor de 6500 litros de sangre falsa y que tuvieron que construir duchas en el set para que los actores se pudieran bañar rápidamente cuando terminaran las grabaciones? ¿Sabías que a Lily Sullivan le dio infección de oído por la sangre falsa y a Lisa Sutherland se inspiró en Jim Carrey para ser su personaje? Bueno, de esto y mucho más te enterarás en este video. Evil Dead, originalmente, estaba protagonizada por Bruce Campbell y Ellen Sandwise, pero ahora hay una nueva historia y personajes que se introducirán en la película acerca de posesiones demoníacas. Esta película vuelve a utilizar elementos de la franquicia como el libro demoníaco que ocasiona la posesión de uno de los protagonistas. Asimismo, en algunas de las imágenes se puede ver una cabaña alejada, la cual hace referencia a los inicios. Sin embargo, los hechos más sangrientos se desarrollan en un edificio en medio de la ciudad. Como sabemos, el secreto del éxito de una película está en los actores y en el trabajo que hace la producción. Por eso hoy te voy a hablar del detrás de cámara de Evil Dead. En una entrevista le hicieron varias preguntas a las actrices principales de este proyecto de terror. Lily Sullivan dijo que le dio infección de oído, porque la sangre falsa es muy pegajosa y tenía que caminar con ella. Comentó que se le hizo difícil mirar hacia arriba y ver en general por la cantidad de sangre falsa que tuvo que usar. Lily dijo que era fanática de Evil Dead desde mucho antes y que se emocionó mucho cuando supo que actuaría en el proyecto. También comentó que tuvo que hacer flexiones de bíceps regularmente todas las mañanas para poder usar la motosierra y confesó que cada vez que grababa esa parte la motosierra le daba mucha satisfacción. Alyssa Sutherland dijo que le gustó el cambio de las pasarelas por galones de sangre falsa encima de ella. Confesó que aunque le gusta el modelaje, le gusta más actuar. También comentó que le gustó mucho su trabajo en la película porque pudo tener dos papeles, y uno de ellos no es realmente humano. Es una especie de criatura en la que fue muy divertido trabajar y pasó mucho tiempo creando un movimiento para ella y pasó tiempo con el equipo de dobles. No solo trabajando en la coreografía de dobles sino también en el movimiento del Dead Eye y que eso fue un verdadero desafío. También le preguntaron si tuvo algún tipo de inspiración y ella contestó que se inspiró un poco en Jim Carrey en su papel de The Mask. En la entrevista se dio a conocer que tuvieron que construir duchas en el set para que los actores pudieran bañarse rápidamente cuando terminaban la grabación por la cantidad de sangre falsa que tenían que usar en las grabaciones. Veamos un poco lo que pasa con los actores mientras están en el set. Aquí vemos a la actriz Alyssa Sutherland practicando una escena. Podemos ver que el equipo de producción está preparando todo para la escenografía. Hicieron un pasillo y los comienzos de un apartamento. Aquí vemos lo grande que es el pasillo donde pasan cosas importantes. Alyssa está practicando esta parte de la película. Vemos cómo es que la jalan. En esta parte vemos cómo es que ella puede elevarse. Ella disfruta mientras está ensayando sus partes. Mientras están grabando hay una cajita feliz en forma de Minion en medio de la grabación. Claro están practicando diferentes tomas de la cámara y vemos que aterrador se ve Sullivan y angotada. También podemos notar que puedes comer mientras graba. Al parecer se saltó alguna comida y tiene mucha hambre y no puede esperar. Es algo muy extraño ver a una endemoniada cantando. Alyssa se ve muy aterradora con su maquillaje mientras la pasa bien cantando en medio de las grabaciones. Si te preguntabas cómo es que Sutherland podía elevarse hasta el techo del ascensor, aquí está la respuesta. Podemos ver el efecto del viento en su cabello y cómo luego cae en un colchón. Aquí vemos cómo una persona de la producción le derramaron parte de la sangre falsa, quizás como parte de una iniciación o para que sepa cómo se sienten los actores con esta sangre encima. Vemos cómo están observando bien el lago para grabar y poniendo todo en orden para que quede muy bien. Y claro los lagos no pueden faltar en una película de terror. Los del equipo de maquillaje se están preparando a Alyssa y ella dice que tiene que ponerse una rodillera para un truco, para que no se le vean los moretones y luego le ponen algo muy raro en su cabeza. Mientras que Lily dice que lo que tiene en la cara es porque está quemada de la playa y se ve muy bien así y también aprovecha su tiempo para bailar. Este es todo el proceso de maquillaje que tuvo que pasar una de las actrices para su papel. No todos los días podemos escuchar cómo se hace la voz de una persona endemoniada, y al parecer a Alyssa Sutherland lo hace muy bien. Aunque las personas que no sepan que está grabando para una película podrían pensar que esta mujer se enloqueció, pero por lo menos sabemos que todo es parte de su personaje. Vemos esta cuchilla falsa traspasada en la mano y los intestinos falsos. Claro, mientras esperan para grabar es importante que Lily de una bailadita, pero no tan solo ella sino la mayoría de los actores aprovechan para bailar y relajarse mientras esperan su parte. Ahora veamos que usó la producción para crear este proyecto. Se dice que gastaron alrededor de 231 miles de dólares aproximadamente. La cámara y los lentes utilizados en la película son la Arri Alexa Mini, la versión más pequeña de la Alexa LF que usaron en John Wick. Los efectos de sonido son muy importantes para una película de terror ya que es lo que provoca mucho miedo. Muchas películas de terror usan una arma secreta que ni siquiera puedes escuchar, a veces llamado infrasonido. Esto significa que las personas pueden sentir el sonido a una frecuencia de 19 Hz y está justo por debajo del umbral en el que los humanos pueden escuchar a 20 Hz. Aquí viene lo interesante. En la naturaleza esta frecuencia o sonido existe y puede producir sentimientos increíblemente inquietos. El director Corning dijo esto. Me tomo el sonido muy en serio y me alegro de que la gente se esté conectando con el soundtrack. El paisaje sonoro de la película, desde la música hasta el diseño de sonido es una película de ruido completo. En esta película pudimos ver que se concentran mucho en el sonido de forma detallada. Como por ejemplo, el sonido de las uñas en una bañera, el fuego de una estufa de gas y otros detalles más. Alisa Sutherland dijo que no se usaron efectos digitales en esta película, sino que se usaron dobles específicamente en algunas de las locas escenas antinaturales, como la de escalar paredes. Usaban mucho maquillaje para crear los aspectos realistas de esta película y usaron lentes de contactos dorados para hacer que los ojos de los personajes poseídos parezcan antinaturales, muy diferente a lo que se usó en las películas pasadas donde lo que se ponían en los ojos cegaba a los actores. El encargado de los lentes de contacto en las pasadas películas confesó que en los ensayos, los actores tenían que practicar sus escenas sin sus lentes para que pudieran saber a dónde van y luego grabaron las escenas. La mayoría no se daba cuenta que sus lentes estaban blancos y tapados y no tenían ningún espacio para ver. A Cronin, director de la película, le preguntaron sobre el uso de efectos digitales para ayudar con algunas de las imperfecciones, y él dijo que cuando se trata de efectos digitales, la forma en que siempre opera es que los usa para mejorar, pero no para definir. Dijo, soy más del uso de efectos digitales para unir pequeñas cosas, para extender cosas un poco, para agregar un poco y pulir, pero el espíritu de cada efecto hecho hasta el momento en esta película fue práctico. En esta película uno de los mayores efectos prácticos fue el uso de la sangre falsa que provocó que prohibieran la película en Alemania por su contenido tan explícito. Para hacer que la sangre falsa sea un poco más real e intensa en la película, usaron una mezcla de sangre falsa muy espesa. Se usaron 6500 litros aproximadamente de sangre falsa, algo que fue muy difícil de manejar por toda la cantidad que usaron y tenían que limpiar. En algunas escenas usaban poco y en otras usaron mucho como la escena del ascensor. ¿Te atreverías a grabar por horas teniendo mucha sangre falsa encima de ti? ¿Cómo calificas esta película? Deja tu comentario aquí. Recuerda suscribirte a este canal para que veas el detrás de cámaras de tus películas y series favoritas.